En pampa de los guanacos yo vine dejando una flor Amores que se separan, padecen martirio y dolor En pampa de los guanacos yo vine dejando una ilusión De mis sentidas vidas a las que andando por ahí aprendí Entonces quedaron listas y grabadas dentro de mí Noche de cristal y plata muy triste me vieron ir de allí En pampa de los guanacos yo vine dejando una flor En pampa de las amantecitas yo vine dejando una flor Y al pombo que he retumbado por medio de aquel que era la char Se pierde su amor estar si alguien solo me da por recordar Olor de la vaina de reloj de nuevo enstein Derro celebrate La niapita paradoja que le ayudaba a pisar Son como besos en mi alma ya nadie me los puede quitar Amor, si los pies se quedan para otra mejor ocasión También le dejé mi caja santuario de mi corazón Para que tome mi gana si yo vuelva con nueva ilusión Tengo una espina en el pecho que es dura como del cardón Mi ser que a la cense carne se adentra para el corazón Puede que tal vez me esconde la herida de mi antigua pasión Se va a terminar En pampa de los guanacos yo vine dejando una flor Amores que se separan padecen matirio y dolor En pampa de los guanacos yo vine dejando una ilusión Dorado, vaina, de vero, de nuevo les quiero gustar Mañana me están malos, mañana me ayudaba a pisar Son como besos en mi alma ya nadie me los puede quitar Muchísimas gracias